Ahora sí, cerdos y letrados, vamos a quitarles lo ignorantes. Eso es muy fuerte. Ok, bueno, estimado auditorio, el día de hoy vamos a discutir algo para que expandamos nuestra cultura. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo. Y fue un poco de broma lo que les dije ahorita en la entrada, pero sí, sí vamos a hablar de algo muy interesante, porque este es un episodio de... Estamos hartos, y estoy verdaderamente hasta el copete de que le digan 2K a 1440p. Por favor, no lo hagan, se ven mal, se ven ch***, se ven como que no fueron a la primaria. No hagan eso, abran de repente un enlace que se llama Wikipedia y vean las malditas resoluciones. Con una ch***, a ver si les voy a tragar cuando me quiten el programa, c***o. Ok, vamos a calmarnos y hablar un poquito más dentro de este círculo de paz, en el que podemos expresarnos libremente y ser tan ignorantes como pudiéramos. Ok, comencemos. Aquí, aquí, gracias que me... Está bien, tienen razón. ¿De dónde viene esta mala información acerca de 2K siendo 1440p? Bueno, alguien tuvo en algún momento, en algún departamento de marketing, sin tener la certeza de qué son las cosas, de que el 4K es la resolución más grande y luego tenemos Full HD, que es así como 1K, que es 1000. No sé, supongo que la primera resolución comercial que vieron que quedaba entre estas dos, decidieron llamarla 2K porque por ahí andaba el término. Cabe mencionar como aclaración que estas resoluciones con la letra K nos están refiriendo a lo que es la resolución horizontal, la cual por eso nos está dando 1K, 2K, 4K, que se refiere a los miles de píxeles en resolución horizontal. Pero vamos a hablar de lo que son las cosas primeramente. 2K es una resolución de cine, no es una resolución para monitores. Y estamos hablando de una resolución que es diferente al 1080p que conocemos. Son 1080p de alto, sí, pero tenemos en lugar de 1920px hacia los lados, tenemos 2048px. Es un poquito más amplia de lo que es el Full HD que conocemos siempre. Por lo tanto, podemos decir que 2K es 1080p. Es una variante de 1080p después de todo. Ahora, 1080p no tiene directamente 2000 píxeles de resolución horizontal, por lo que se debate el que sea realmente 2K o no. Por eso decimos que 2K es una resolución única y extraña, 2048x1080p. Pero esto es lo mismo que hace que sea mucho más cercana a 1080p que a 1440p. Pero aquí lo importante es que no se nos vayan por el lado de decirle a 1440p que es 2K. Porque no es. 1440p es una resolución bastante mayor a 2K. Y aparte de que suena mal, es así de... Luego hacen preguntas técnicas y se van por el lado de ¿Sí podrá este juego ser jalado por esta tarjeta gráfica a 2K? Es así, pues sí, porque es 1080p. Entonces, 1080p sabemos que jala bien en la mayoría de las gráficas actuales. Entonces, primero, me va a sorprender mucho que tengan un monitor 2K. Segundo, va a ser muy raro que realmente no corra bien en 1080p a menos que tengas una tarjeta de video no muy potente. Y generalmente estas preguntas nos las hacen a partir de una 1660 para arriba, que son tarjetas que no tienen ningún problema en correr juegos en 1080p. Ahora, 1440p, como ustedes lo conocen, y al que erróneamente le dicen 2K, es una resolución que tiene otro nombre. Es WQHD. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vámonos tantito de historia. ¿Cuál es el estándar HD o High Definition? Este es 720p. Después tenemos Full HD, que es 1080p, y estos eran por una guerra de formatos que hubo al principio y todo eso. Pero bueno, si tomamos en cuenta que HD es 720p, entonces WQHD, que responde a Quad HD o 4 veces HD, pues va a ser la resolución 1440. 720 y 720 nos da 1440p. Entonces, así es como funciona este asunto de la resolución. Digo, yo sé que ya les caí en el hígado con la introducción del video, pero vamos a hablar las cosas con propiedad. La resolución es muy interesante porque es algo que es inherente a los monitores modernos, no tanto a los monitores anteriores, los RTs. De eso ya lo hemos hablado, que no tienen una resolución fija porque son análogos. También cabe aclarar que 4K no es directamente UHD. Tenemos más o menos el mismo problema, pero aquí la resolución horizontal sí es mucho más parecida. Tenemos que 4K es un estándar más para cine, igualmente, que lo que estamos viendo con UHD 1, que sería un formato que vemos más en monitores, en televisiones UHD, todo este tipo de cosas. Entonces, ahí hay una ligera diferencia, pero no tanta o tan abismal de una forma garrafal como lo que están haciendo luego al decirle 2K al 1440p. Entonces, no hagan eso, por favor. Pero bueno, ¿por qué tengo estos dos cuadernos aquí? Para hablar rápidamente de un tema de resoluciones. Literalmente, la resolución, como ustedes conocen, es si tenemos este cuaderno que fuera cuadriculado y compramos otro más grande con la misma retícula, bueno, vamos a tener más cuadritos en el cuaderno más grande. Esto, pues, es la diferencia entre una resolución y otra. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de WQHD. Si esto fuera HD y ponemos otros cuatro, bueno, otros tres, para que dieran un total de cuatro iguales, tendríamos 1440p, que sería esta resolución. Entonces, así es como se hacen, igual 4K, esta corresponde a 1080p, cuatro paneles 1080p. Por lo tanto, también ahí es algo a nombrar de que si no pueden correr un juego en cuatro pantallas a la vez, no lo pueden levantar en 4K, así directamente hablándolo. Pero también tenemos otro término que es interesante, que es la densidad de pixeles. ¿Cuántos pixeles caben por pulgada? Por ejemplo, estos dos cuadernos que tengo aquí son diferentes. Aunque son iguales, digo, uno es amarillo y otro es rojo, pero a lo que voy es a que, aunque son del mismo tamaño, tenemos diferente retícula. Este es de cuadro grande, este es de cuadro chico. Entonces, este, aunque es del mismo tamaño, tenemos menos cuadros que hoy, que en este que se quiere escapar. ¿Y qué quiere decir con esto? Que este sería de menor resolución que este, si estuviéramos iluminando cada uno de los cuadritos uno por uno. Entonces, bueno, pues no va a ser el mismo tamaño de píxel el que vamos a ver en un celular 4K, en un teléfono móvil 4K, que no tiene mucho sentido tantos píxeles en un espacio tan pequeño, a que si vemos una pantalla que les gusta de 85 pulgadas, Full HD, que los píxeles van a ser mucho más grandes que los de ese teléfono. Entonces, la resolución, pues, tiene que verse bien a cierta distancia, se puede calcular inclusive. Pero, lo importante es saber de los estándares y la resolución a lo que vamos a ver las cosas. Y también tener en cuenta que son miles de píxeles los que tiene que dibujar nuestra tarjeta gráfica para que nosotros veamos esas cosas en pantalla. Entonces, recapitulemos rápido. Sin irnos a densidad de píxeles, y hablando únicamente de resoluciones, tenemos el primer estándar HD, que es 720p. Después tenemos Full HD, que es 1080p. Después tenemos 2K, la resolución de cine, que es 1080p, una variación de esto. Y después nos vamos a WQHD, que es Quad HD, 1440p. Perfecto. Y después de eso, nos brincamos nuevamente a 4K, el cual es cuatro monitores Full HD en uno, por así llamarlo. Para reducir todo esto de manera rápida, existen muchos más estándares con nombres rimbombantes de resoluciones, pero todo esto se encuentra en un documento que les voy a dejar la liga abajo y que muy seguramente ya están viendo ahorita en pantalla. Esto espero que clarifique un poquito las dudas que tenemos con respecto a resoluciones y que nos quitemos las malas mañas de hablarle por un nombre que no es a un producto o a una característica simplemente porque lo escuchamos y porque decir 2K es más cortito que decir 1440p. Y bueno, otro punto importante del que también tenemos que hablar un poquito. Digo, no me voy a meter tan a fondo porque podríamos hablar largo y tendido por varias horas acerca de este tema es la proporción del video o de nuestra imagen. Tenemos proporciones o radios de aspecto como sería la traducción literal de inglés de 4 a 3, 16 a 9, 16 a 10. Tenemos varios de estas combinaciones de valores que ¿qué quieren decir? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de un monitor 4 a 3, estamos hablando de un monitor semicuadrado. ¿A qué me refiero con esto? Esto es rectangular, pero pues es más gordito que si tuviéramos un 16 a 9 que son los widescreen. ¿Qué es esto? Son 4 por 3 partes. Si tuviéramos un monitor, digamos, de 4 centímetros la base, el valor hacia arriba serían 3 centímetros. Eso es 4 a 3. Y un widescreen, un 16 a 9, tendríamos 16 centímetros y luego tendríamos 9 centímetros. Eso es toda la ciencia que hay detrás de estas relaciones de proporción. Por ejemplo, si hablamos de un ultrawide, tendríamos 21 a 9, 21 centímetros por 9 centímetros y todo esto escala de manera diagonal a la hora de que nosotros queremos tener un monitor más grande. Entonces, es solamente para ponerlos en contexto de qué relación de aspecto podemos nosotros esperar en un monitor para saber el tipo de contenido el cual este monitor va a ser capaz de desplegar sin mostrarnos barras laterales o barras arriba y abajo o de qué manera no se va a ver así tan cinemático, podríamos decirlo, porque en el tiempo de los monitores 4 a 3, casi todas las películas que venían en widescreen siempre las veíamos con las leather box bars o barras de buzón, por así llamarlo, en arriba y abajo. Eso es interesante ver cómo se mete un formato en otro. Y bueno, pues de todas maneras, en la gráfica a la que los dirigí y que probablemente también están viendo en pantalla, se vean ahí los diferentes tipos de relaciones de aspecto que podemos tener en diferentes monitores. Todo esto es interesante tenerlo en cuenta para saber a la hora de que vamos a consumir contenido, a la hora de que estamos pensando en qué monitor comprar para nosotros poder mandar nuestros juegos de manera correcta o simplemente para poder tener mucha área de trabajo y poder, pues, trabajar mejor, valga la redundancia. Por eso mismo es que dispositivos como por ejemplo las Surface de Microsoft ya no están utilizando monitores 16 a 9, sino con proporciones más parecidas a 16 a 10, que nos dan un poco más de resolución vertical, lo cual es muy bueno para la hora que estamos trabajando aplicaciones de productividad, hojas de cálculo, todo eso. Recuerden que incluso para bases de datos o cosas muy largas, a veces también hay monitores que les puedes dar la vuelta para utilizar la resolución vertical en lugar de panorámica, justamente por el acceso a datos. Ahora sí que todo depende de cómo quieras consumir esa información y de qué manera sea más inteligente hacerlo. Pero bueno, regresando a la queja original, no le digan 2K al 1440p, porque simplemente no lo es. Y vamos a seguir aprendiendo aquí en Droga Digital. Disculpen un poquito lo abrupto de la entrada, pero era necesario, había que decirlo y se dijo. Y bueno, ya sé que me van a debatir también que por el asunto de la resolución horizontal, 1440p nos ofrece 2560 pixeles horizontales y que ya por eso puede ser 2K. Aunque algunos fabricantes lo han adoptado como estrategia de mercado para poder vendérselos a la gente ignorante que no sabe de resoluciones, tenemos que entender también que está más cerca de 3K que de 2K, porque ya estamos hablando de 560 pixeles ya pasados de la mitad, entonces ni siquiera cuenta como 2K por estas otras reglas. En general son como 100 pixeles máximo, lo que se permite que se pase del número que estamos hablando. Es por eso que 2K tiene esos 2048 pixeles en la parte de abajo, así como también 4K nos va a ofrecer una resolución que apenas excede los 4000 pixeles. Son 4096 pixeles de resolución horizontal en esta resolución de cine también. Y bueno, pues con eso llegamos al final de este video. Espero que les haya servido para entender algunos de estos conceptos y bueno, quizás los abordemos más de lleno en algún video dedicado a monitores. Por el momento, pues muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí y bueno, pues les voy a pedir que me regalen un like si les gustó este video, un dislike si dan a los pobrecitos gatitos bebés y bueno, pues un agradecimiento enorme a todos aquellos que donan al canal Pagan YouTube Premium, son Patreons o nos apoyan de alguna manera aunque sea chutándose comerciales o compartiendo el material. Pero bueno, es momento de que yo me despida y recuerden, yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.